hola a todos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas amigos vamos a seguir realizando a este bello personaje eren jaeger de la serie de anime ataque a los titanes está súper súper bonito agradezco a todos la aceptación que ha tenido les gustó mucho y eso me tiene muy muy contenta les recuerdo que ya hicimos también en el canal al capitán levi ackerman por si quieren ustedes ir formando su colección vamos a seguir haciendo más personajes de ataque a los titanes así es que por favor vayan a conocer al capitán levi y van a ver que les va a gustar mucho 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 también tenemos muchos personajes y son nuevas en el canal vayan conozcan lo y van a ver cuántas cosas hermosas se les ofrece aquí les pido como siempre 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 el favor de su suscripción ayúdenme con eso suscríbanse y den like cuando el algoritmo de de youtube detecta que un vídeo tiene muchos me gusta muchas suscripciones lo promueve lo muestra más gente y eso nos ayuda a crecer recuerden que suscribirse es gratis no tienen que pagar absolutamente nada y por por dar like pues simplemente tocan donde está la manita arriba y eso es todo ayúdenme con eso por favor quiero aprovechar también para agradecer a los miembros del canal es otra forma de apoyarnos ser miembro del canal también nos ayuda mucho y si ustedes quieren formar parte de los miembros solo lean los beneficios que se les ofrece y si alguno de ellos les gusta pues serán bienvenidos al canal o si simplemente quieren apoyarnos se los agradezco de todo corazón como ya son miembros y como nos apoyan ya fanny gómez desde hace mucho tiempo al igual que carla osorio yolanda valdez carnal luco y cecilia deschamps muchas 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 gracias a todas ellas por el apoyo y bueno pues vamos a comenzar con este tutorial habíamos dejado pendiente el acomodo del cabello de enfrente vamos a realizar ahorita estos detalles que lleva eren debajo de los ojitos más adelante lo peinamos amigas ya ven como tiene su peinado característico de de media colita pero más adelante lo vamos a peinar les parece vamos a hacer detalles del rostro pero antes vamos a realizar un último detalle que nos hacía falta en su camisita tomamos hebra de color gris claro del mismo color con el que hicimos la camisita y vamos a entrar aquí vean aquí atrás en cualquiera de esos puntos recordando que allí trabajamos en bucle trasero y nos quedaron libres estos bucles delanteros en ellos vamos a trabajar vamos a comenzar levantando dos cadenas en cualquiera de los bucles de atrás de preferencia en el del centro estas dos cadenas que acabo de levantar no cuentan sólo nos sirven para levantar la labor así es que no cuentan vamos a trabajar en medios puntos altos hacen una lazada y en el mismo punto entran lazada sacan y hacemos un medio punto alto tejiendo las tres hebras que nos quedaron en el crochet otra vez lazada nos vamos al siguiente punto aprovechamos para ir perdiendo esta hebra inicial hacemos lazada sacamos y tejemos los tres puntitos que nos quedaron en el crochet así y vamos a hacer esto en cada uno de los puntos que tenemos ya termina hacer haciendo mis medios puntos altos ya quedó ahorita les muestro cómo se ve entonces para cerrar miren amigas ahí va quedó muy lindo para cerrar nos vamos al primer puntito y hacemos un punto deslizado apretamos bien bien fuerte ese punto y vamos a cortar hebra lo suficiente que nos alcance para ensartar nuestra aguja lanera y perder el exceso de hebra ese crochet camina solito muy bien ensartamos nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer ahora por el revés vuelven a apretar bien bien fuerte ese último puntito que hicimos ya que lo hayan apretado bien hacemos un nudo acá de este lado por el revés miren ahí así bien apretadito ese nudito y vamos a ir perdiendo la hebra entre el mismo tejido procurando que no se vaya a notar por el derecho miren ya se me pierdan 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 y luego hacia la hacia la piernita y cortan vamos a hacer ahora el detalle de aquí arriba amigas tiene como una especie de agujeta volteamos aire en de cabeza y ubicamos el centro de su camisa y vamos a estar haciendo miren vean dónde entré abajito de la última vuelta aquí más bien en la última vuelta de color gris y con distancia de dos puntitos vean cómo entré vamos a dejar esta última hebra me voy a recorrer aquí de aquí donde entré una y dos vueltas citas pero no voy a entrar en el punto exacto voy a entrar a la mitad del punto para que se vea más derechito amigas aquí en medio ven y voy a recorrerme dos puntitos o sea que me toca salir a la mitad del punto no en el punto exacto es exacto si no cuento la mitad del siguiente punto y a la mitad del que sigue salgo porque si no no se va a ver derechito miren cuento dos vueltas aquí ya puedo salir en el punto exacto igual diferencia de dos puntitos y nos van a quedar estas líneas vamos ahora de regreso entrando por donde en las mismas entrando y saliendo en exactamente en los mismos puntos donde entramos y salimos anteriormente si necesitan pausar el vídeo o ponerlo en un modo más lento claro que lo pueden hacer no sé si les dije es hebra color negro de la misma que hemos estado utilizando con la que hicimos su pantalón citó y pues eso es todo amigas miren qué fácil nos quedó ya nada más cortamos el sobrante y lo van a cortar a la medida ustedes vean siempre una imagen de los personajes que estén realizando para que logren el parecido lo más lo más lo más lo más que se pueda acomodamos bien y estas hebras las vamos a cortar vaya así por ahora sí voy a cortar otro poquito así mejor para que queden bien parejitas amigas y ahí está creo que las las agujetas que tienen son más cortas ahorita revisó y si no le cortamos otro poquito muy bien ya hice en este ojo los detalles miren qué lindo quedó estos detalles que tiene porque pues él es un titán en sartén mi aguja lanera con hebra de color ladrillo pero son sólo tres hebras amigas no es la hebra completa tres hebras de color ladrillo voy a ver dónde salí en el primer puntito vean aquí un puntito un poquito más alejado del ojito déjenme acomodar bien miren de aquí donde está la hebra negra abajito ahí vamos a salir dejamos un poquito de hebra aquí arriba para perder más adelante y voy a entrar aquí amigas no me voy a pasar hasta el siguiente punto voy a entrar muy cerquita muy cerquita de donde salí voy a entrar miren así muy 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 cerquita y vamos aquí a trabajar el punto nudo con cuidado de no maltratar el ojito amigas y vamos a trabajar el punto nudo vamos a hacer un nudo 2 y 3 no más estamos buscando que quede hay una especie de punto de círculo muy muy de puntitos como un puntito pequeñito 2 máximo 3 no más amigas entonces contamos ahora sí de donde entramos dos puntitos hacia hacia la cabeza hacia el cabellito y de aquí nos bajamos una vuelta vean y aquí habrá quedado marcada la primera línea no la jalen demasiado yo siento que aquí hay que acomodar un poquitín acomoden el nudo y esta hebra miren ahí está el nudo que quede bien acomodado entonces aquí vamos a hacer lo mismo entramos muy muy cerquita y vamos a hacer el punto nudo 1 2 y 3 no más sostienen sostengan con su dedo pulgar y su dedo índice para que no se deshagan los nuditos que acabamos de hacer jalan despacito si ya tienen experiencia lo van a hacer mucho mucho más rápido jalan 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 amigas ahí está que se forme el nudo bien bien bonito ayúdense con su aguja lanera así vamos a acomodar este que siento que se regresó un poquitín voy a jalar hacia acá miren ahí ya está y ahora aquí me voy a recorrer dos puntitos también más bien dos vueltas miren de aquí dos puntos hacia la derecha y una vuelta hacia abajo ven y ahora me voy a recorrer al siguiente punto ahí siguiendo la misma línea amiga de la misma línea de puntos me bajé una vuelta hacia abajo pero siguiendo la misma línea de puntos y por allí voy a salir vean vieron cómo está ahí en la misma línea de puntos déjenme salirme ahí está amigas ya quedó formada la segunda línea no jalen demasiado amigas para que no se deforme la línea solo jalen lo es suficiente no demasiado y aquí vamos a hacer nuestro punto nudo vean voy a entrar aquí muy 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 cerquita apenas agarrando unos cuantos hilitos y voy a hacer lo mismo de siempre llevo dos y tres vueltecitas tres nudos sostengo con mi dedo pulgar e índice y apretamos el puntito ahí todo esto con cuidado y delicadeza amigas para que no se nos deformen los en el anterior que hicimos déjenme ver aquí donde se vería mejor vamos a ver aquí yo creo que ahí se ve bien vamos a ver amigas y si no pues no pasa nada vean fíjense fíjense por favor donde entré si me gusta así se va a quedar pues yo creo que sí amigas vamos viendo eh la parte de bonita de nuestro trabajo es que cuando algo no nos acaba de gustar y no nos convence podemos hacerlo cuantas veces queramos las invito también a que si tienen necesidad de pausar el vídeo o de ponerlo en un modo más lento pueden hacerlo sin ningún problema amigas para que vean exactamente lo que estamos realizando si es que voy muy rápido miren vieron que lo de sí se voy a hacerlo de nuevo miren aquí creo que acaba entrando en el mismo punto ahí está ahí ya me gustó miren aquí muy cerquita de donde salí si ven es son distancias de un solo punto solo un puntito me recorrí hago minuto mis tres nuditos alrededor de la aguja jalamos y ahí se va a quedar formado el este el nudito el punto nudo muy bien ahora me voy a ir de este lado déjenme observar amigas siguiendo la misma línea hacia abajo vean aquí allí mismo solo me bajé dos vueltas de este lado me recorro un punto déjenme acomodar esta amigas ahí está no la dejen muy tensa porque se va a ver muy muy rara solita vamos a hacer el último punto nudo el último punto no nudo tres veces alrededor de la aguja jalan así acomodamos bien esta última que al hacerlas y la anterior a veces jalamos un poquito pero siempre se puede acomodar perfectamente de aquí me voy a recorrer uno o dos puntitos hacia mi mano izquierda siempre voy a observar el anterior me recorrí dos puntos y voy a salir exactamente en el mismo punto donde entré amigas de todas maneras sólo viendo sólo viendo pueden usted decir este si lo desean hacerlo sin ningún problema voy reacomodando todos a mí así me gustó amigas así es que acá ya podemos hacer no doy perdemos miren amigas que vista que vista le dio a la carita de eren este último detalle que realizamos súper 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 vamos a realizar los cabellos que tiene aquí enfrente aquí ya le coloque algunos amigas de este lado lleva varios cabellos en la parte frontal de su carita sobre precisamente la frente y me gustó cómo se le ven y espero que a ustedes también miren no es mucho cabello es son algunos solamente unos cuantos cabellitos los que lleva aquí enfrente como siempre les digo tengan una imagen cerca del personaje corte hebritas de 8 centímetros corten las del tamaño que ustedes quieran para que puedan hacer lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer a continuación un cabellito muy pequeño tal vez les cueste trabajo colocarlo entonces yo de 8 centímetros no me costó ningún trabajo y ya después hay que tomar en cuenta que quizá lo tengamos que cortar un poco y miren aquí en medio de este cabello voy a colocar uno de los cabellitos vieron como como cuando colocamos cabello hebra por hebra de esta manera entre estos dos cabellos que están de este lado de mi mano izquierda en medio de esos dos cabellitos colocamos uno y lo podemos ir cortando o si quieren lo cortan cuando ya tengan todo el cabellito colocado aquí y si ustedes recuerdan hicimos dos puntos deslizados déjenme tomar mi hebra la doblan exactamente a la mitad aquí habíamos realizado dos puntos deslizados vamos a colocar un cabello y un cabellito en cada uno de esos puntos deslizados ahí está y en el siguiente punto deslizado colocamos otro cabellito aquí está ya está dobladito a la mitad me voy al siguiente punto deslizado que hicimos por aquí introduzco mi a un micro chat por ahí jalamos la hebrita y hacemos como una especie de nudito vean y sacamos las hebritas es por eso que les decía que si es muy pequeño les va a costar trabajo yo los corte de 8 centímetros pero al final habrá que cortarlos un poquitito más para que queden a la medida y ahí está miren creo que con eso son suficientes una vez más observen ustedes el personaje para ver si quieren ustedes colocarle más cabellitos o con esos es suficiente y miren ese cabellito ya nada más lo vamos a cortar un poquitín a la medida y eso es todo amiga facilísimo facilísimo estos cabellitos que tiene enfrente eren ahí está amigas es muy sencillo y miren qué bonito le quedó acomodamos cortamos poco a poquito aquí tenemos que tener paciencia amigas al momento no lo vayan a jalar así porque se va a levantar muy muy feo ese cabello miren y lo vamos a peinar en un momentito con su característico peinado fíjense que no me gustó amigas que quedara tan despegado aquí tenemos dos opciones si quieren pegar o si quieren coser otra vez en la mera orillita para que el cabello no se levante así si les pasó lo que a mí yo voy a colocar un poco un poquitín de silicón así vean no es que esté colocando mucho amigas es que sale poquito y voy a reacomodar el cabellito así hasta que se seque para que no se levante tanto amigas y para que esté estos cabellos que acabamos de colocar tengan una caída bonita voy a hacer lo mismo en toda la frente para que el cabello quede bien pegadito pegadito y miren ya quedó amigas y listo listo acomodamos y se ve muy bonito nuestro eren ya tomó una forma hermosa con todos esos detalles que le acabamos de colocar entre las manchitas de los ojos y el cabellito se ve súper 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 bonito amigas muy bien vamos a acomodar ahora el cabellito de acá arriba pues esto es muy sencillo simplemente lo vamos a peinar de media cola así acomodan cada uno de los cabellitos yo ya corté una hebra previamente con la que voy a hacer la atadura vamos a acomodar cada cabellito para que se vea bonito así uno por uno que se vea bien bonito ese peinadito así uno por uno amigas sigue este verdad lo acomodamos ahí lo acomodamos el que sigue ya están todos aquí damos otra observadita a ver si está como nosotros queremos déjenme acomodar bien de este lado así ahí está una vez que haya quedado como ustedes quieren amigas como les decía yo corté previamente ahí me encanta como se ve ojalá que ustedes también amigas quedó súper lindo súper 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 lindo amigas decidí soltarle el cabellito y vamos a probar otra forma de acomodarlos si les quedó bien en la forma anterior ya simplemente atan pero esta sería otra forma amigas creo que esto es más sencillo van acomodando cabellito por cabellito y ponen alfileres no hasta atrás no donde van a poner ustedes su hilito para fijar para hacer la media coleta sino un poquitito más hacia la parte alta de la cabecita vayan viendo cómo queda cada cabellito creo que esta segunda forma es mejor verdad es que ya depende de cada quien hay quienes tienen mucha habilidad con las manos y no necesitan poner todos estos alfileres como ustedes decidan y se les haga más fácil amigas miren así ya colocamos cada cabellito sin jalar demasiado para que no se levante y ahí está y ahora sí ya no se va a mover ahora sí vamos esperemos más bien tengo preparada una hebra ya simplemente para atar este este estos cabellitos que acabamos de acomodar miren voy a meter mi hebra de arriba hacia abajo aquí los cruzó y voy a dar otra voy voy a dar un nudo más bien miren primero el nudo así y vamos a dar otra vez otro nudo bien apretadito amigas para que no se les deshaga y yo miren ahí ya quedó amigas bien bien apretadito podamos podemos cortar el sobrante de hebra y el nudo va a quedar escondido por ahí abajo y ya podemos quitar los alfileres observen que sea que el acomodo sea bonito y si no lo pueden acomodar nuevamente amigas ahí está a mí así ya me gustó tal vez acomode todavía un poquito en para cabellito pero a mí creo que así ya me gustó amigas muy bien ya podemos en este momento si ya les gustó quitar todos los alfileres y ya quedó peinado era en amiga estaba viendo que la coleta se le levanta de una manera fea 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 pero esto se arregla muy fácilmente ensarte mi aguja lanera y voy a dar una puntada a los cabellitos aprovechamos para reacomodar y hacemos una puntada y listo ya no se va a mover amigas hasta aquí nos quedamos amigas nos va a faltar otro vídeo en el que le vamos a hacer su abriguito prefiero que nos vayamos despacito con el abrigo para que les quede muy muy lindo es el abrigo las mangas la capucha y no podía yo hacer un vídeo tan largo entonces vayan avanzando que muy muy pronto vamos a terminar de realizar al querido eren jager cuídense mucho nos vemos pronto y no olviden suscribirse por favor